... ... ... ... Buenas noches a todos es un honor para la Universidad de Palermo recibir a Ricardo Kirchbaum editor general del diario Clarín nosotros ya lo habíamos invitado en una ocasión anterior en la que por razones de fuerza mayor se acuerdan cuando hicimos el ciclo de directores de diarios y bueno, hoy estamos muy contentos de recibir a Kirchbaum que como ustedes saben es uno de los periodistas más importantes del país que maneja entre otras cosas conduce la redacción periodística más importante más grande de la Argentina desde hace 12 años les voy a leer exactamente unas líneas sobre Ricardo ingresó al diario Clarín en el año 76 y desempeñó los cargos de redactor, jefe y editor de política nacional fue el principal columnista político de este diario en el 91 fue designado subdirector periodístico del diario hasta que en el 2003 año 2003 fue designado editor general el cargo de editor general en Clarín equivale como ustedes saben a director periodístico previamente a su ingreso en Clarín ocupó el cargo de jefe de parlamentarias y de la sección política del diario del cronista comercial también fue corresponsal de diarios extranjeros en el año 84 obtuvo el premio Ortega y Gasset otorgado por el diario El País de Madrid por su investigación de la guerra de las Malvinas es coautor con Oscar Raúl Cardoso y Eduardo Andercoi del libro Malvinas la trama secreta libro que muchos de ustedes conocen porque es bibliografía en la carrera que vendió más de 200.000 ejemplares y agrego yo que es una de las primeras investigaciones periodísticas importantes que se hicieron en la Argentina la hicieron muy poco después de la guerra de Malvinas y acaba de ser reeditada es consejero del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales miembro de la Academia Nacional de Periodismo del Foro de Editores de la Asociación Mundial de Periódicos y del International Media Leaders del World Economic Forum obtuvo los premios Conex al análisis político diploma de mérito y de platino participó de numerosos congresos dictó conferencias sobre periodismo y cuestiones políticas en Estados Unidos y en varios países europeos y desde el año 2012 es presidente de la Global Editors Network que es una organización mundial de editores de diarios así que le damos la bienvenida a Ricardo personalmente estoy muy contento yo trabajé muchos años con Ricardo Ricardo fue mi jefe en Clarín así que nos conocemos mucho y tengo los mejores recuerdos de esos años así que quiero decirles que vamos a escuchar primero una exposición de Kirchman y luego ustedes van a poder hacerle preguntas bienvenido Ricardo gracias Pablo muchas gracias la idea es es ponerles un poco ustedes que están estudiando periodismo muchos de ustedes en qué momento estamos en la industria periodística y cuáles son los desafíos que los periodistas nos enfrentamos en un momento en el cual la irrupción de los nuevos medios pone en crisis la centralidad del periodismo la centralidad del periodista la centralidad de los medios tradicionales como nosotros los conocemos y a la par está también en crisis una industria una industria que en un momento dado es una industria muy integrada que requiere distintas etapas de elaboración y que esas etapas de elaboración como lo es un diario de papel se han reducido dramáticamente con la aparición de los soportes digitales para quienes nos hemos formado en el papel y en el plomo y en que ya parece una una antigüedad extrema para quienes hemos conocido las redacciones antiguas somos inmigrantes en un nuevo en un nuevo escenario y como todo inmigrante nosotros tenemos que aprender un nuevo lenguaje que no es un lenguaje materno nosotros venimos como los inmigrantes que llegaron alguna vez a la Argentina y tenemos que aprender un nuevo lenguaje que muchos de ustedes lo incorporaron desde el nacimiento y se manejan con naturalidad con esas herramientas entonces existe en este momento en el periodismo una especie de punto de quiebre entre el negocio tradicional del periodismo y las nuevas formas de hacer periodismo y los nuevos negocios del periodismo entonces la exposición va a girar en torno a eso y después estoy dispuesto a contestar preguntas de ustedes y responder inquietudes que seguramente la tendrán Clarín es un es un medio en el cual del cual se ha hablado mucho como todo el mundo ustedes saben es un medio que tiene ha tenido y tiene influencia en en la sociedad y sobre el cual hay muchas posiciones todas ellas respetables siempre y cuando se 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 discutan dentro de la la racionalidad y la legalidad creo también que es una cuestión en el cual que muchos abordan con prejuicio se llega hay una abundante literatura sobre sobre Clarín y a veces leer esa literatura esos estudios más allá de las posiciones que se tengan denota que hay una especie de prejuicio antes de llegar al objeto de investigación por eso me parece que nosotros somos periodistas no no sociólogos y eso un poco ni políticos es un poco es tarea de los politólogos y los sociólogos nosotros yo quiero hablar de lo que de una profesión que hace mucho tiempo que que abracé creo que tengo la misma pasión que entonces y que requiere cultura esfuerzo y y buena leche este con lo cual dicho esto voy a empezar a a van a tener que apagar un poquito si voy a empezar con un de esto tiene que lo manejo no creo este es un problema que tengo de la inmigración vamos a empezar vamos a empezar no lo cargué yo es uno de los inconvenientes bueno los diarios están como ustedes pueden imaginarse en crisis no sólo están en crisis en el mundo sino también están en crisis en la Argentina qué significa que los diarios están en crisis significa que es un un soporte el papel que requiere una gran cantidad de insumos para editar y publicitar digamos y publicar los diarios que implica una cuestión industrial una cuestión periodística y que requiere para su sustentabilidad un ingreso que le permita afrontar el desafío ese ingreso es el ingreso publicitario y de circulación la circulación de los diarios está bajando y la publicidad está bajando las razones por las cuales baja la publicidad y baja la circulación de los diarios no siempre están acompañadas por las mismas causas pero o son determinadas por las mismas causas pero evidentemente si acá yo hago una consulta quien utiliza mayormente diario de papel seguramente me llevaría una sorpresa de la cantidad de de ustedes y de de chicos jóvenes que no tienen vinculación con el papel tienen vinculación con otro soporte pero no con el papel entonces el promedio de lectores está aumentando cómo descubrimos los editores que está aumentando la edad de los de los de los lectores cuando comienzan a reclamar que cada vez aumenten más la tipografía de los textos o la presbicia de los lectores necesitan es un un indicador concreto la otra cuestión es que los diarios han perdido la centralidad informativa van perdiendo paulatinamente la centralidad informativa pero no pierden la influencia todavía la palabra escrita sigue siendo para los factores de poder más legítima que la televisión e internet es una cuestión atávica diría una cuestión que viene más de Gutenberg y de la tradición que de la realidad pero efectivamente la palabra escrita sigue teniendo más jerarquía y legitimidad en el imaginario de los lectores que los otros medios esa es una ventaja una ventaja relativa que todavía tiene el periodismo de papel esto nos obliga nos pone en una crisis de identidad porque nos pone en una crisis de identidad porque nos obliga a nosotros a reinventar una manera de hacer periodismo tenemos que trabajar sobre los contenidos tenemos que interesarnos en la suerte de las empresas editoriales ¿por qué? porque el periodismo digital es muy interesante muy moderno muy innovador pero es absolutamente deficitario el periodismo digital vive todavía en las grandes marcas en las grandes empresas de los ingresos del papel entonces es una especie de contradicción entre un medio que va perdiendo importancia relativa por un lado pero que tiene el principal ingreso y por el otro un medio que está creciendo velozmente casi anárquicamente pero que no tiene todavía capacidad propia de sustentarse entonces el periodismo no solamente tiene que discutir sobre contenidos a mi juicio no tiene que discutir solamente sobre el periodismo puro sino también tiene que discutir sobre el futuro de las empresas que permiten hacer periodismo ¿por qué? y esto digamos es una cuestión que todo periodista siempre esquiva pero cuando uno llega a posiciones de edición se da cuenta de la importancia que tiene superlativa si los ingresos son menores a los egresos mucho más temprano que tarde esa experiencia periodística va a terminar entonces hay que en este nuevo panorama de los medios los periodistas también tienen que interesarse porque como los medios pueden ser sustentables antes en la época en que Pablo Vendelevi era joven los periodistas estaban totalmente se desentendían totalmente una cuestión de una empresa esa es una cuestión de una empresa yo hago periodismo ahora esa división esa discusión está mucho más mediatizada es mucho más discutida esa afirmación con lo cual uno tiene que pensar también que la sociedad ha cambiado de gustos y ha cambiado de de las cuestiones que jerárquicamente antes uno se imaginaba en los diarios ¿qué hace un editor? el editor es alguien que hace una 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 elección arbitraria si uno quiere le puede poner esa palabra una selección arbitraria de noticias y las ubica de acuerdo a la importancia que tienen para él digo entonces obviamente que eso se desarrolla un oficio en el cual uno trata de tener una idea lo más aproximada aproximadamente posible mediante estudios mediante grupos focus focus group etcétera de qué es la tendencia general la inquietud de la sociedad por eso los diarios como ustedes podrán ver en la si uno hace una lectura de los últimos 20 años van variando en su manera de titular van variando en su manera de distribuir en sus primeras páginas las informaciones van variando en los contenidos de esas informaciones antes cuando digo antes digo 25 años antes si uno no titulaba el diario con una información institucional ya sea política o económica o internacional era un diario que no merecía el calificativo de diario de referencia es decir era un diario que era un diario popular entre comillas ahora esa selección ese modo de ver las cosas ha cambiado sustancialmente nosotros como les decía empezamos en los años 90 con nuestra versión digital que sufrió muchísimos cambios pero y ahora el sitio Clarín es el sitio líder en la Argentina el sitio de clarín.com ahora el crecimiento de las visitas es muy bueno es un crecimiento de usuarios de visitas de páginas vistas no significa todavía que los ingresos que dan esos esos sitios sean lo suficientemente el volumen suficiente para que los medios sean sustentables requiere todavía y mucho de lo que el papel haga cuando hablo de Clarín también hablo de los de diarios como la Nación por ejemplo que en el cual la situación es prácticamente similar voy a saltar algunas cosas entonces nosotros teníamos una redacción que es una redacción que estaba construida para el papel esto es una redacción que tenía secciones un modo de circulación del del flujo de información dentro de la redacción modos de hacer y tiempo de hacer el diario que se adecuaban a una cuestión un cierre cada 24 horas un diario tiene un cierre cada 24 horas y eso determinaba el ritmo informativo del diario y en muchas ocasiones por la influencia de algunos diarios en la sociedad marcaba el ritmo informativo de la sociedad es decir que había influencia sobre los canales de televisión o influencia sobre las radios que le daban circularidad a la misma información la enriquecían y entonces había una especie de intercambio entre las radios la televisión y los diarios sobre una información que había nacido en la etapa de los diarios esto determinaba también un modo de vivir del periodismo mientras no salía un diario la información seguía siendo prácticamente patrimonio capital del periodista pero esto se terminó se terminó porque porque con el twitter el facebook el la los online terminó terminó la propiedad la primicia tiene que ser muy secreta para que un diario pueda anticiparse a todos estos medios ¿qué significa esto? que el ritmo informativo que antes era una vez cada 24 horas es un cierre cada minuto yo recuerdo yo recuerdo que hace mucho tiempo había un célebre libro que todavía debe estar en una biblioteca decía un cierre cada minuto que era escrito por un jefe de la United Press Internacional que ya no existe en una agencia de noticias que era muy interesante cuando las agencias tenían ese tipo de influencia sobre sobre los diarios pero ahora la que tiene influencia son las las web si quieren vamos a hablar después de la diferencia entre periodismo de papel y periodismo de web sobre los recaudos que se toman en el papel y los pocos recaudos que muchas veces se toman en la web pero digamos eso lo podemos saltear porque es un tema para una charla en particular en general le quiero decir que las redacciones en las cuales ustedes entren o algunas que ya participen van a sufrir grandes cambios grandes cambios nosotros comenzamos los cambios en Clarín en el año 2008 y ¿por qué lo iniciamos? porque nos dimos cuenta que si no cambiaba el modo de hacer el periodismo no cambiaba nosotros íbamos a perder el tren periodístico eso en el 2008 ahora estamos en medio de otro gran cambio que les voy a explicar sobranamente desgraciadamente tengo un inconveniente porque le quisiera pasar esto alguien sabe si había un film pero había un film no no pero había un cierto una bueno lo lamento bueno tenía un es muy difícil explicar un film pero tenía una un breve compendio de una película que se llama los hombres del presidente que ustedes no han visto que es la investigación que hizo el Washington Post por un caso se llama Watergate la película es bibliografía obligatoria en la materia de investigación periodística que da Rafael Saralegui bueno entonces digamos resumir los principales puntos de de la película y es un ejemplo de lo que era un diario en esos tiempos en los comienzos de los 70 que voltearon a un presidente en Estados Unidos ¿por qué? porque se da una síntesis de los factores que influyen sobre los diarios de las presiones políticas de las presiones de los editores sobre los sobre los sobre los investigadores los redactores en este caso para verificar si es cierto o no es cierto la información que traen y de la y de la conclusión que todo el mundo sabe que cayó Nixon pero también de la metáfora eso que hizo el Washington Post se puede repetir en los diarios en la Argentina difícil que se repita pero en fin pero se puede repetir pero es un ejemplo de un periodismo que está en discusión ya como formato nosotros creemos por la experiencia que tenemos que el periodismo tiene que borrar las fronteras que antes existían entre el periodismo o que todavía existen entre el periodismo sobre papel y el periodismo sobre con formato digital nosotros en medio de la redacción ahora tenemos un estudio de televisión donde los periodistas hacen televisión por internet y los periodistas de Clarín tienen cada vez más entrenamiento para hacer cosas que antes casi le estaban vedadas por ejemplo fotografías por ejemplo filmaciones por ejemplo grabaciones de audio se hacían porque había una especie de acuerdo tácito que la foto la hacía el fotógrafo y el periodista escribía ocasionalmente el fotógrafo podía escribir en un diario si era una experiencia muy particular pero el periodista no podía hacer foto era una especie era una especie de herejía absoluta bueno esa frontera se terminó porque digo se terminó por razones de que el mercado y los medios te están imponiendo una nueva forma de hacer periodismo que es el periodista tiene que ser multimedia tiene que saber las herramientas multimedia no solo antes bastaba con que sepa hacer buenas fotos o malas depende qué sé yo del talento y que sepa escribir es decir ponga sujeto verbo y predicado cosa que no siempre ocurre pero es decir que ahora hay una especie de multifuncionalidad del periodista que se tiene en formar de esa manera eso por un lado por el otro lado es como ya no existe la redacción de 24 horas como ya ese límite temporal que hacía que la redacción trabajara con un cierre en determinado momento y uno organizaba su vida no solo periodística sino familiar alrededor del cierre ahora eso terminó un diario por llamar diario o en una organización noticiosa necesita estar 24 horas funcionando como hace un organismo que tiene clarín va a cumplir 70 años en el 2015 y la nación tiene ciento y pico de años o el new york time o algún otro diario que tenga muchos años para que modificar la cultura periodística cuando hablo de cultura hablo de un modo de aprender y de vivir determinados momentos periodísticos esa cultura es muy poderosa en las redacciones sobre todo en los diarios asentados qué significa que está muy asentada es muy difícil de quebrar es una cultura que impone pautas cuando la redacción está llena de personas progresistas libertarias abiertas pero en conjunto siempre funcionan como toda organización de una manera bastante conservadora los cambios son resistidos por el cuerpo general de la redacción por una razón muy lógica y comprensible es lo que uno sabe hacer cuando le modifican las pautas de de su trabajo cuando uno está acostumbrado a hacer 15 años la misma cosa y le cambian es muy difícil que cambie por por motus propio puede haber ejemplo pero si decrece la 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 intensidad del estímulo que los obliga a cambiar la cultura anterior vuelve a apoderarse del cuerpo de la redacción digamos esto lo he aprendido en carne propia porque muchas veces los cambios en las redacciones se asemejan mucho a una una pelota de goma que uno la presiona y adquiere una forma pero si uno deja de presionar vuelve a su estado natural por eso cuando uno comienza este tipo de cambios necesita mantener una intensidad una intensidad de en el estímulo para que los cambios comiencen a dar frutos y comiencen a aparecer nuevas periodistas que se han formado en otra cultura estamos como le dije a caballo entre dos culturas porque las redacciones están bastante todavía ocupadas por personas que se formaron en el papel y que necesitan que todavía son talentosos tienen vida útil pero que tienen que aprender estos nuevos desafíos y eso ese choque de culturas que se está dando diariamente en la redacción en cada uno de los medios es una de las cuestiones más dramáticas que está pasando en este momento en el periodismo en general esto no ocurre solamente aquí ocurre en la desesperación del diario Le Monde de Francia por ejemplo en encontrar una forma de que los lectores lo acepten y volver a tener el nivel de circulación que tuvo supo tener lo tiene la prensa española que además de la crisis económica tiene una crisis de circulación enorme y entonces cae el director del país cae el director del mundo cae el director del ABC lo tiene el New York Times que organizó un muro de pago para que el internet sea redituable y lo logró con una marca de un peso mundial como ustedes saben extraordinario es decir es un lugar de debate y de choque cultural el periodismo muy intenso esto definitivamente ha fenecido así que voy a lo lamento esta es una de las consecuencias del mal manejo pero de todas maneras lo que le quería le quiero transmitir es que que todo este panorama que parece un panorama apocalíptico entre comillas también se rige por reglas es decir hay reglas que el periodismo cualquiera sea el soporte necesita cumplir esas reglas son verificación precisión concisión respeto a la audiencia y honestidad digo la decencia es una condición casi central en la vida de un periodista cuestiones éticas que uno enfrenta diario y cuestiones que cualquiera sea el soporte que enfrentan ustedes o que trabajen y que tengan la suerte de encontrar trabajo y de desempeñarse ahí sus carreras necesitan ser cumplidas ¿por qué digo esto? digo porque el periodismo actual en internet es un periodismo que tiene menos salvaguardas exigibles esto digo exigibles porque hay una especie de cuestión tácita donde se piensa que en internet uno puede escribir cualquier cosa sin verificación es decir un rumor es noticia una versión puede ser publicada sin ser contrastada y no hay no hay sanción social para los errores en internet si lo hay para el papel porque en el papel queda registrado el error en internet está el volumen de información está la anarquía que existe digamos hemos visto que internet se ha convertido más que en un medio en un campo de batalla político personal de desacreditación de famas de injurias de infamias y de y es un medio que nadie puede decir que sea un medio es un medio extraordinario es un medio democratizador de una magnitud espectacular sin embargo eso es lo que uno puede encontrar en internet ahora el periodismo en internet tiene que tener reglas como los tiene el periodismo de papel como los tiene el periodismo de radio como lo tiene el periodismo en general reglas reglas fijas y no son muchas las mencioné mencioné varias pero son reglas que se deben respetar para que el periodismo siga teniendo la jerarquía que tiene el segundo tema es la capacidad que tenemos los periodistas para adaptarnos a circunstancias difíciles yo no recuerdo la argentina es un ejemplo bastante interesante de la cantidad de cosas que me pasaron como periodista y que quizás a otro periodista de otras latitudes le pasó una vez en su vida nosotros tenemos un programa con la universidad de michigan hay un programa que nosotros somos sponsor que se que se dicta en Ann Arbor en michigan en la universidad de michigan en la fundación night wallace todos los diciembres vienen los becarios que son periodistas de todo el mundo de una de las dos becas más importantes del periodismo está la nieman en harvard y esta en michigan y hacen una inmersión de una semana 10 días en la argentina este programa comenzó en el 2001 no sé si se le sugiere una fecha y desde entonces todos los diciembres tuvieron algún acontecimiento extraordinario una vez cayó un presidente otra vez asumió otro otra vez hubo una huelga general todos los años tienen un acontecimiento que es extraordinario para la vida de periodistas americanos europeos los periodistas argentinos hemos incorporado lo excepcional a lo natural cuando lo natural ocurre es decir la cámara de diputados funciona el gobierno dicta leyes hacen lo que hacen las instituciones los periodistas argentinos nos parece que hay un programa aburrido es lo que pasa en todo el mundo menos en la Argentina donde cada vez tenemos más acontecimientos pero a su vez eso nos dio un entrenamiento un entrenamiento excepcional para los momentos excepcionales que son entre nosotros los más lindos de todo cuando se está cubriendo entonces en esos acontecimientos excepcionales los periodistas argentinos han podido demostrar cualquiera en muchos medios que se puede hacer periodismo respetando las reglas básicas de esta profesión que es espectacular la verdad que no no veo yo estudié medicina pero no creo que haya algo más espectacular que hacer periodismo sos casi médico casi casi por suerte no lo fue para los enfermos pero yo digo para cerrar esta primera parte les quería subrayar el tema de las reglas sean rigurosos sean lean lean un periodista puede no tener títulos pero no puede no tener cultura porque además de las de los rudimentos digamos de las herramientas que le dan le da la facultad para desempeñarse está la iniciativa personal de ser tener una cultura general de tener respuestas frente a yo he visto periodistas experimentados tener deficiencias culturales serias porque de la única forma que ustedes van a tener un capital propio es siendo honestos defendiendo su firma como único capital o su nombre si te acuerdas el medio y teniendo una cultura general no se necesita ser especialista una cultura general más o menos sólida y tener yo diría como último tener cierta entereza porque no es una profesión fácil si uno la ejerce con plenitud van a aparecer presiones van a aparecer tentaciones van a aparecer otro tipo de cosas van a ir conociendo y eso uno solamente lo desarrolla si tiene una buena formación tiene buenos lazos con sus compañeros y cree que está cumpliendo tiene que respetar una cuestión deontológica de su profesión ser periodista no es lo mismo que ser con todo respeto un bancario no es lo mismo es otro estatus otra no es un elegido tampoco los periodistas tienen las mismas falencias que cualquier otro no tienen ninguna inmunidad salvo tienen una herramienta que bien usada es un modo de abrirse camino a la vida con dignidad así que quedo a disposición de ustedes para sus preguntas que me parece que es la parte más sustancial y le pido disculpas de mi ignorancia tecnológica porque era mucho más interesante mostrarle cosas que lo que yo le pueda decir bueno muchas gracias Ricardo chicos levantan la mano para las preguntas entonces a ver quien quiere empezar dale yo le quiero hacer una pregunta que quizás no la quiera contestar porque se queda para una charla mucho más grande pero estoy justo haciendo una tesis del reemplazo del papel por el soporte digital teniendo siempre en cuenta lo sustentable y considerando no ahora sino que a la nueva generación entonces te quiero preguntar a su criterio no ahora sino que considerando más adelante posiblemente se pueda reemplazar el soporte de papel por un soporte digital es difícil de contestar de una manera atajante me parece que los diarios van a seguir el director del New York Times que maneja el diario más importante del mundo se la pasa diciendo que el diario de papel va a terminar había dicho que en el 2015 terminaba me parece que se equivocó en beneficio de su propia empresa pero me parece que los diarios van a reconfigurar su su misión y van a seguir siendo influyentes en factores en sectores que consideren que el diario sigue siendo el medio más idóneo y más influyente pero no cabe ninguna duda que los diarios se van a tener que reformular en su estructura empresaria seguro y en su modo de comunicarse con la audiencia cuando usted habla de menos salvaguardas exigibles en internet hace referencia no importa te escucho perfecto hace referencia que por ejemplo las noticias quedan abiertas a comentarios de la opinión pública no no hablo del rigor que se utiliza en internet para publicar para publicar noticias en los diarios un rumor no tiene categoría de noticias hasta que no se confirma o hay otra fuente que lo confirma en internet la noticia es el rumor y el problema es que la competencia lo sube el rumor acríticamente para no perder la carrera de la primicia eso es lo que digo en Estados Unidos es bastante más grave porque se han presentado casos cuando por ejemplo con Clinton se lo investigaban a Clinton en la fer que aparentemente tuvo con la becaria se publicaron se publicaba cualquier cosa en internet porque internet hasta ahora hay gente que considera que es todavía un medio que tiene que definir su propio carácter y donde cabe todo porque en internet uno puede publicar todo exactamente pero a veces no es que no se chequean por la rapidez no se chequean porque no se despierta el reflejo de chequear la información pregunta ¿preguntas? yo creo que eso forma parte de la cuestión que hablamos sobre la Argentina primero el oficialismo no hace periodismo hace política en segundo lugar los medios que se inscriben en el oficialismo responden a un interés que está más allá del periodismo es decir que es defender al gobierno y atacar lo que ellos consideran versiones que afectan al gobierno con lo cual las desmentidas y las acusaciones de mentiras y demás que después se prueban que no están así forman parte de esa dinámica y yo las las analizo bajo esa óptica a veces una desmentida del gobierno es para nosotros una confirmación más que una desmentida ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Gonzalo quería la introducción usted mencionó negocios en el periodismo me gustaría saber a qué se refiere con eso y además por otro lado preguntarle si piensa que en este último tiempo el periodismo ha ido sufriendo una especie de censura por algunos hechos o despidos o circunstancias que sucedieron en distintos medios la segunda parte de la pregunta me gustaría que especifique en dónde se hizo los despidos y yo especialmente y yo especialmente sigo en Twitter por ejemplo a una cuenta que es sobre despidos en la prensa si no me equivoco y después no me ven a la cabeza pero he leído algunos casos capaz son aislados pero era esa consulta cuando yo hablo de negocio hablo de de la sustentabilidad de los medios en los cuales uno trabaja es decir los medios para ser independientes realmente independientes necesitan tener independencia económica la independencia económica cuando yo hablo de independencia hablo de independencia de los poderes políticos de turno no soy tan ingenuo de pensar de que los medios son independientes de todo porque los medios tienen posiciones tienen líneas editoriales así como Clarín tiene una línea editorial Tiempo Argentino tiene otra y Mirada al Sur tiene otra y La Nación tiene otra tiene posiciones frente a temas que debate la sociedad eso ocurrió siempre ocurre en cualquier parte del mundo para expresar esos puntos de vista sin que estén condicionados por cuestiones vinculadas con por ejemplo la economía no hay que hacer lo que hace el gobierno que te da publicidad si apoyas al gobierno y no te da publicidad si no lo apoyas es lo que ocurre en la Argentina hoy eso es una muestra de la utilización de la publicidad o del ingreso publicitario de un medio como un elemento punitivo o disciplinario yo te para citarlo a Cabandié te doy un correctivo y no te doy publicidad si es que vos pasas determinado límite a eso me refiero cuando hablo de independencia y cuando vos cuando yo hablo del negocio periodístico estoy hablando de todos los factores que intervienen en el periodismo es decir los productores de noticias los productores de publicidad los el ahora incremento de la presencia de la tecnología y de los de los que manejan la tecnología en las propias redacciones por cuestiones vinculadas con las plataformas es decir que el 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 periodista ahora necesita tener un conocimiento bastante y una conciencia bastante más vasta del negocio en general del periodismo a eso me refiero no me refiero al negocio yo te doy vos me das sino al negocio del periodismo en general y respecto a los despidos la censura si tuviera un ejemplo te lo contestaría perdón una omisión que cometí de falta de cortesía de mi parte acompaña a Kirchman Miguel Viñaski que es secretario de redacción de Clarín es el director del máster de Clarín a quien ustedes probablemente conocen más por su hijo que trabaja en el equipo de la Nata y como ustedes saben ambos padre e hijo acaban de publicar el libro La Dueña que es un éxito en las librerías buenas noches Ricardo carolina alférez bueno le quiero preguntar sobre dos cuestiones la primera es que usted ha sido testigo de periodos de de distinta envergadura de enfrentamientos políticos y y de y de los medios de comunicación desde Alfonsina hasta los Kirchner entonces lo que yo le quiero preguntar es si existe un límite entre la política y los medios de comunicación cómo se imagina usted el deber ser de la política y del presidente de la nación para con los medios de comunicación y la otra cuestión que le quería preguntar es que bueno hay algo que todos sabemos es que el gobierno acusó a Clarín de haber apoyado el golpe de estado de 1976 y como bien dijo Pablo usted ingresó ese año al diario entonces lo que le quiero preguntar es que si cabe alguna autocrítica hoy 38 años después por parte del diario y usted particularmente como periodista gracias bueno una pregunta sencilla ¿qué edad tienes? 18 yo tenía un poquito más cuando entré a Clarín respecto de los límites de la política de los presidentes y los medios yo pienso personalmente que que existe una vinculación muy estrecha entre la política y los medios cualquiera sea el medio cualquiera sea el gobierno en el sentido que hay una especie de vinculación y de circulación de la política con los medios y de los medios hacia la política la discusión de la agenda por ejemplo de la agenda perdón la discusión de la agenda de quien marca la agenda si los medios o los gobiernos es una discusión permanente no solo acá sino en muchos lugares del mundo donde existen medios que pueden marcar agenda todavía digo es decir que efectivamente con el con Alfonsín hemos tenido problemas con Menem hemos tenido problemas con De La Rúa hemos tenido problemas y no voy a hablar con los que obviamente obvio voy a decir sin embargo que tanto algo que puede sonar un poco fuerte pero con Menem se vivía un nivel de libertad de información extraordinaria que iba más allá de de la propia configuración del gobierno ¿por qué? porque efectivamente hubo un intento de la inmordaza efectivamente Menem no quiso derogar la la injuria el delito de injuria de sacato que lo derogó Cristina pero el acceso al gobierno que había el acceso a información del gobierno quizás porque el gobierno de Menem era bastante tumultuoso digamos y había fracciones que se peleaban y demás fue en que yo siempre me dediqué a la política la política nacional fue muy grande también lo fue Alfonsín que era un presidente complicado con los medios en el sentido de que tenía sus posiciones muy firmes una vez fue a radio Mitre con el bastón ¿no? y rompió claro y rompió una vidriera porque estaba al lado de la puerta porque no le gustó una opinión era un hombre que tenía su carácter este y contestaba muchas veces lo que decían los medios es decir que siempre cualquiera sea el gobierno cualquiera sea la intendencia los medios tienen con el poder una tensión y es muy bueno que exista si no existe tensión del poder con los medios o es porque los medios son el poder o porque el poder que optó a los medios es decir acá la condición sine qua non que hay entre un medio y el poder es que exista tensión tensión no significa que el medio esté conspirando o que el gobierno trate de cerrar los medios que a veces ocurre y a veces hay tentaciones de muchos pero la tensión esa es inherente al sistema democrático los medios son imprescindibles en el sistema democrático así como son imprescindibles el voto popular las cámaras legislativas la independencia de los poderes los medios son fundamentales en una democracia estén o no de acuerdo con el gobierno pero tienen que existir medios donde se exprese opiniones que pueden estar a favor o en contra del gobierno ese por un punto el otro punto respecto de te pregunté la edad porque yo entré en Clarín muy joven y como colaborador así que en el 76 me parece que tenía poca influencia en ese aspecto lo que sí sé es que no fue un periodo fácil de hacer periodismo y quienes lo hicimos y quienes desarrollamos nuestra carrera porque nos tocó ese periodo ese periodo histórico trágico y desgraciado obviamente tenemos que hacer una autocrítica no veo a nadie que haya trabajado en esos días no que haya dicho que ha trabajado sino que haya trabajado efectivamente en esos días que no puede hacer una autocrítica y se haya preguntado no habré podido hacer más de lo que hice la pregunta también es hubiera podido hacerlo pero sin duda hay cuestiones de las cuales yo no me hago cargo digamos yo como editor general o en mis años de posiciones de editor me hago cargo de lo que hice hay otras cosas que no me puedo hacer cargo yo quería recordar no me estaba acordando mientras hablaba Ricardo me estaba acordando algo muy interesante que alguna vez se usó en alguna clase que es una polémica que tuvo Ricardo con Kirchner una polémica pública por el tema de la fijación de la agenda que fue muy interesante que eso lo pueden buscar en internet debe estar no sé muy bien cómo acceder pero fue algo que dijo Kirchner Ricardo le contestó en Clarín Kirchner volvió al día siguiente Ricardo le volvió a contestar creo que fueron cuatro veces si no me equivoco en qué año fue eso eso fue todavía era presidente del 2000 2006 claro y es muy interesante porque lo que estaba discutiendo Kirchner con Kirchner Kirchner con Kirchner es un trago de lenguaje yo empecé antes era el tema de la fijación de la agenda la disputa sobre no yo recuerdo lo siguiente Kirchner decía que la única forma de confirmar era una información era recurrir a una fuente fehaciente el gobierno de Kirchner tenía prohibido hablar con el periodismo salvo la fuente fehaciente ¿cuál era la única fuente fehaciente? él que él determinaba si una información era verdadera o era falsa a veces descubrimos que una información verdadera digo que era falsa pero no importa entonces yo lo que decía es que la fuente fehaciente es una manera de secuestrar la a la noticia a una confirmación incierta porque la fuente fehaciente era imposible de llegar ¿cómo hacía un cronista para confirmar una noticia para acceder a esa fuente fehaciente que era una especie de oráculo donde nadie sabía cuál era pero era obvio que él estaba hablando de sí mismo y del entonces jefe de gabinete que era Alberto Fernández eran los dos únicos que estaban autorizados teóricamente a decir esta información es falsa y esta equivocada y entonces era evidente porque además yo tenía información de que había una disputa una intención de Kirchner de no dejarse que los medios le impongan una agenda determinada que él no quería abordar y por eso era este tipo de discusión sí con la novedad de que los presidentes desmienten también como se vio con ASNARC y el atentado de Atocha y en la Argentina se vio con un caso paradigmático fue el de las inversiones chinas por 25.000 millones de dólares que traía China y que fue información extraoficial suministrada por el propio gobierno y era todo mentira ¿no? Sí ¿Qué tal? Buenas tardes Usted bien sabe la situación de polarización que tiene hoy en día la sociedad argentina de división y le quería preguntar a propósito de esta circunstancia ¿qué opinión le merece siendo usted el editor del diario Clarín a propósito de esta coyuntura de la Argentina? La polarización te voy a contestar sinceramente la polarización fue un método político buscado por el gobierno ¿por qué digo esto? porque el gobierno dispuso de desplegar una táctica de buscar un enemigo necesitaba un enemigo el enemigo encontrado con con digamos bastante inteligencia fue Clarín ¿por qué? porque ellos sostenían entonces sostuvieron luego y sostienen ahora que el gobierno no puede el gobierno no puede estar no puede ser un jugador en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad en el sentido de los medios que los medios no pueden influenciar tanto entonces eso fue por un lado el argumento filosófico e ideológico y por otro lado una forma de aglutinar fuerzas alrededor del gobierno hay que acordarse que el gran ataque a Clarín comenzó en el 2008 luego de ser derrotado el gobierno en el conflicto del campo luego que el congreso rechaza el planteo del gobierno por un voto del vicepresidente y entonces Kirchner que era un político astuto encuentra rápidamente una fórmula para reagrupar fuerzas y esa reagrupación de fuerzas se llamó ley de medios cuyo objetivo fue desguazar Clarín y apoderarse de alguna de sus partes luego la historia siguió que no no le voy a cansar porque es bastante conocida pero esa fue la polarización nosotros como periodistas nos pusieron en una posición que no quisimos y que no queríamos estar porque el grado de presión sobre Clarín sobre sus periodistas el grado de descrédito porque yo le decía defiendan su crédito personal el gobierno atacó el crédito personal de cada uno de nosotros de cada uno de los miembros de la redacción de Clarín o de los más prominentes porque sabían porque esto no lo hacía gente improvisada que el mayor capital de un diario o de un medio de comunicación es la credibilidad si los lectores pierden credibilidad en lo que leen o en los medios que compran el medio está terminado a la larga o a la corta está terminado eso fue el objetivo de la campaña y eso derivó en una polarización política en el sentido que la sociedad se dividía en pro-Clarín o contra-Clarín una cosa totalmente absurda que evidentemente sin ninguna duda también nos perjudicó a nosotros no es que esta disputa fue algo gratuito y no tuvo consecuencias claro que tuvo consecuencias y tuvo consecuencias de alguna digamos de un de un envergadura más o menos importante pero eso es lo que buscó el gobierno y la resistencia que puso Clarín a a admitir de que el gobierno necesitaba la prensa subordinada es lo que determinó en cierta manera muchas veces esta línea de tensión si no no hubiera existido esa tensión y esa polarización Buenas noches con respecto a la relación entre el periodismo y la política ¿cómo enfrenta el periodista la censura del gobierno? ¿la censura? sí hay varios tipos de censura hay muchos tipos de condicionamientos que hay en el periodismo para que para formatear a los medios para más o menos dirigirlos hay censura directa y censura indirecta la censura indirecta por ejemplo por así llamarla es lo que está pasando en Venezuela donde están están a punto los diarios de perder el de no tener el papel para imprimirse el papel es un insumo básico de un diario obviamente estoy diciendo una verdad de Perogrullo pero si ese papel depende de la importación por ejemplo y los diarios venezolanos no pueden importar papel dejan de salir o reducen sus tiradas o cada vez ponen menos páginas con lo cual ese es un tipo de censura económica la segunda censura que podemos vivir acá es lo que hizo este filósofo llamado Guillermo Moreno con con los medios con Clarín y la Nación o con la Nación y Clarín de presionar y prohibirle a los principales avisadores que pongan avisos en Clarín y en la Nación cosa que lograron durante un año nunca hubo una orden escrita sobre ese sobre esa orden pero era obvio porque nos cuenta que el día que comenzó el 9 de febrero del año 2013 todos los avisos de determinadas empresas que estaban ordenados para publicar en la Nación y en Clarín y en Perfil fueron retirados al unísono y simultáneamente y nunca más volvieron hasta que Moreno tomó el avión y se fue a Italia y los avisos empezaron a volver no en el volumen anterior pero empezaron a volver que era un poco la confirmación ese es otro tipo de censura indirecta la censura directa prácticamente ya no existe en el término de que existe un censor salvo supongo que en Irán la verdad que estoy diciendo algo que no sé pero ahora la censura indirecta es mucho más poderosa de mucho mayor efecto y con mucho menos costo para la fuente emisora de la censura que la censura directa ahora como en frente al periodismo siempre tratando de encontrar aún en tiempos de censura las formas de decir cosas que no son permitidas y siempre los periodistas encuentran alguna forma estamos en los minutos finales además yo me reservo para hacerle un par de preguntas al final a Ricardo y los cursos tienen que no volver a clases sino empezar la clase porque esto es un comienzo del ciclo académico entonces las clases empiezan hoy para muchas materias así que vamos a hacer un par de preguntas finales dale vos no preguntaste ¿no? yo no dale me gustaría saber qué significa para usted el periodismo independiente periodismo independiente significa que vos puedas trabajar con libertad acceder a las fuentes tener igualdad de oportunidades con las fuentes y publicar lo que vos investigues ahora periodismo independiente es independiente del poder político del poder de turno eso es periodismo independiente y tener autonomía y trabajar en medios en el cual exista una autonomía económica que lo ponga a salvo de condicionamientos políticos para esa para esa tarea bueno mi pregunta es porque usted nombró como una industria periodística si es una industria entonces la noticia por ende se convertiría en un producto y con la llegada de la plataforma digital como usted dijo también se ha perdido la calidad informativa ¿es posible recuperar esa calidad informativa de alguna forma? ¿cuáles serían los pasos para recuperarlo? si yo estoy seguro que se puede se puede recuperar o tener medios de calidad yo no estoy estoy diciendo estoy hablando en general de internet es obvio que los protocolos de los diarios tienen protocolos de trabajo distintos que internet como medio de comunicación porque acá han cambiado tanto la fuente informativa que por ejemplo un tweet es considerado una fuente bueno es muy probable que sea así digamos pero habría que arreglar determinada porque uno entra en el universo donde como internet donde muchas fuentes son de identidad por lo menos dudosa en muchos casos si uno ve los comentarios que se hacen en internet se da cuenta que el tenor de los comentarios el carácter de los comentarios y las identidades son muy probablemente falsas eso por un lado pero por el otro lado la calidad del periodismo debe nacer en las propias empresas que utilizan internet o utilizan los medios online aplicando reglas bastante estrictas de publicación de la información y de verificación de la información pero es cierto también que muchas veces nosotros nosotros tenemos un estatuto del periodista profesional que es del año 1948 tiene algunos años los medios han cambiado tanto los soportes han cambiado tanto el modo de trabajo ha cambiado tanto que pone digamos pone tensión entre una regla general de la carrera periodística y la carrera periodística en la actualidad es decir que me parece que nos debemos los periodistas discusiones sobre todo profesionales y éticas sobre cómo resguardamos la calidad y la credibilidad y la verosimilitud de las noticias en un medio donde de tan democrático acceso de tan fácil acceso y en el cual cada noticia tiene a veces si no hace abstracción de la marca que sustenta los soportes tiene el mismo volumen que otra es una cuestión que yo la verdad que no tengo una respuesta definitiva para eso porque es una cuestión de un proceso pero me parece que habría que ser un poquito más estricto en resguardar y confirmar las fuentes y en disminuir un poco la velocidad en favor de la credibilidad bueno muchas gracias yo tengo para hacer preguntas más intimistas que ustedes no le van a hacer le quiero hacer una pregunta Ricardo sobre el hecho de que desde 2003 en qué mes de 2003 asumiste como editor general abril bueno da la casualidad de que justo con el comienzo del kirchnerismo prácticamente si claro y la pregunta es como te repercutieron cómo te repercutieron en lo personal estos años o sea te tocó probablemente la gestión más difícil la dirección periodística más difícil en la historia de Clarín que se fundó en el año 45 no debe haber habido ningún antecesor tuyo que haya pasado un momento más difícil que el tuyo a ver yo supongo que hubo momentos muy difíciles sobre todo en la dictadura en el cual este pero fue un periodo sí un periodo difícil un periodo difícil porque también el grado tuvo un proceso de discusión muy muy enérgico digamos muy intenso y se tomaron posiciones muy absolutas y eso influyó por supuesto no solo en el influye en el trabajo pero influye también en la trama social donde uno se desempeña digo hay un un académico periodista académico americano que se llama John Dinges que lo debes conocer vos de Fopea que dice que el periodismo que se practica en la Argentina es un periodismo de trinchera yo no estoy tan de acuerdo con con lo que dice Dinges pero se aproxima bastante a veces al grado de polarización mi experiencia yo traté de tratar de trabajar nosotros somos 600 periodistas traté de trabajar sobre el el sostén el sostén del del trabajo colectivo en un marco muy agresivo para los periodistas que trabajan en Clarín creo que ese ataque tan masivo fue un error fue un error y como dice alguien nunca corrija a tu enemigo cuando está cometiendo un error con lo cual eso le dio a la redacción de Clarín un 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 reflejo defensivo y de de orgullo personal muy importante con lo cual no no puedo no mencionar el agradecimiento mío a esa solidaridad entre nosotros frente a esta situación por otra parte es muy difícil trabajar en un en un periodo donde el la pertenencia a un medio ya sea a Clarín y la Nación depende el periodo que uno tome en esta década quinarista es evidente que que a veces trabajó a ciegas por la ausencia absoluta de fuentes oficiales que confirmen o desmientan noticias que metía el propio gobierno eso fue un trabajo complicado aún lo es pero me parece que la tormenta perfecta ya pasó bueno y como esto es una escuela de periodismo estamos frente a alguien que maneja dijo 600 periodistas debe ser uno de los pocos casos en el mundo de un periodista que dirige a 600 periodistas no hay muchos bueno lo digo ahora porque no está nadie de administración presente siempre están pensando en en que somos demasiado no hay bueno ¿cómo es dirigir a 600 periodistas? bueno hay una estructura hay un un nivel jerárquico un modo de porque además recordemos que Kirchman sigue ejerciendo el periodismo el diario de hoy abre la página 2 y está la columna de Kirchman a mí siempre me gustó este nosotros tenemos una mesa de redacción central que ahora estamos en la próxima charla cuando esto ocurra que me invite Pablo le voy a explicar cómo va a ser la nueva organización de la redacción de Clarín ustedes saben que hay una tendencia tenía ejemplos en esta y no lo inventé lo tenía hay una tendencia de las nuevas redacciones donde desaparecen las oficinas de los jefes y es todo igual digamos todo plano todo una relación mucho más personal digamos son grandes espacios abiertos y hay además de los cambios de soportes hay también un cambio arquitectónico en las redacciones ¿en qué sentido? antes era una las redacciones le decían cuadras como las cuadras no sé si militares o porque eran galpones con escritorios maquinas de escribir largas y cada uno tenía su propio universo ahora las redacciones tienden a ser circulares ahora creo que Perfil está por inaugurar en Barraca una redacción circular donde está en el centro la mesa central de la redacción y todo lo rodea bueno eso responde a un esquema organizativo distinto nosotros estamos justamente en ese en ese cambio que vamos a conocer en fines de abril o o o o o o o y eso produce un cambio cultural también importante porque Clarín va a empezar a trabajar a las 6 de la mañana y va a terminar de trabajar a las 4 de la mañana digo es un cambio de un diario de cada 24 horas de un diario 24 horas y eso implica que tenemos una extensión horaria se necesita periodistas eh y para preservar la calidad del del periodismo que hacemos el trabajo más cómodo va a ser el del sereno que trabaja solo 2 horas no 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 esas 2 horas son para cargar la edición de papel en la web ah está bien este bueno y para cerrar Ricardo con toda la autoridad que tenés y la experiencia que tenés en el manejo de periodistas que creo que nadie te puede superar me gustaría que les dijeras a los chicos este que les recomendás ya lo dijiste un poco pero que les recomendás en su formación y básicamente en su salida laboral es decir cuál es el perfil que tienen que potenciar para el día de mañana tener trabajo como periodistas nunca nunca he sido bueno para dar consejos pero me parece que hay que hacer las cosas con pasión digo yo creo que que las cosas que no se hacen con pasión cualquiera sea son finalmente no terminan tan bien es cierto que la pasión se extingue en muchas cosas pero también hay que que pensar que el periodismo implica o por lo menos para mí porque todos son violencias personales implica una vinculación con la profesión muy vital yo tuve la suerte de hacer lo que me gustaba en un lugar que me permitió hacer lo que me gustaba con medios que me dio medios para hacer lo que lo que creía que había que hacer es cierto que he sido un afortunado pero también es cierto que he hecho la carrera que tiene que hacer todo periodista que le gusta la profesión que es desde abajo hacer subir de escalón a escalón hay una tendencia a que los periodistas a los dos años tienen que editar un libro llegar a una compulsión desesperada por tener libros y hay algunos buenos y muchos que son bastante malos por suerte este yo creo que no hay que apurarse hay que tener hay que al periodismo se llega de dos maneras haciendo lo que hacen ustedes estudiando y después hay un oficio porque el periodismo es academia y es oficio hay que tener buenos maestros imitarlo en sus partes buenas porque hay maestros que tienen sus partes malas sin ninguna duda pero hay que aprender el oficio de ser periodista porque al aprender el oficio uno desarrolla agusa algo que no le enseña ninguna academia que es el olfato el olfato periodístico para decir esto tiene todo el aspecto de ser carne podrida es decir tiene todo el aspecto de ser una información no confirmada una información envenenada es decir puesta circular para afectar a alguien que está lleno y sean honestos con ustedes mismos si reclaman lo que tienen que reclamar en la carrera periodística si uno no reclama y no no se hace respetar también tiene sus costos y y también como en todas las cosas es una cuestión de de ejercitar el talento y tener suerte y yo quiero que ustedes lo tengan así que gracias por escucharme bueno muchísimas gracias solo quiero agregar respecto de claustro docente de tener buenos profesores y bajo ese concepto de que el periodismo es profesión y oficio al mismo tiempo que tenemos muy buenos profesores como Marcelo Cantelmi y no me voy a desmentir que es Juan porque él lo tiene como editor de internacionales en el diario así que no voy a hacer comentarios o Pablo Bifi o Fernando Muñoz Pache o bueno tenemos varios periodistas de Clarín que son profesores en la carrera Ricardo yo te agradezco muchísimo porque ha sido para nosotros un privilegio poder escucharte sabemos que habitualmente no tenés tiempo además muchas veces para salir del diario así que esta situación de que los chicos puedan acceder a quien maneja periodísticamente el diario Clarín es realmente una situación privilegiada y muy importante para nosotros gracias a ustedes buenas noches gracias 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 Gracias.